Este es el tercer seminario. El primer seminario, los que lo estoy siguiendo, era un seminario de presentación. Hace dos semanas hicimos el segundo seminario, que era un seminario en el que estuvimos viendo cómo introducir los elementos constructivos del proyecto. Y ahora en este tercer seminario ya empieza un poco el tema más espinoso, que es el tema del cumplimiento del H0 y H1, de consumo energético y la demanda energética. Esto ya está relacionado con el tema de eficiencia energética y ya empieza un poco lo complicado. Siempre que empiezo un proyecto de instalaciones o incluso un proyecto de edificación, es casi lo primero que hay que hacer. Porque de esto ya dependerá gran parte del resto de los módulos. Fundamentalmente el tema de climatización. Y aparte de eso, independientemente de eso, nosotros tendremos que dar cumplimiento a nuestro proyecto, dar cumplimiento a la H0 y la H1. Que son dos documentos básicos que se llaman así en el código técnico, que pertenecen al de ahorro energético. Al H1. No sé, no recuerdo ahora mismo. Vamos, es el del ahorro energético. No recuerdo exactamente el nombre, como lo denominan. Antes de nada, pues los que no conozcáis la página ICCT.com, me preguntabais antes si... Bueno, lo primero aquí tenemos cursos online. Estos son cursos gratuitos y tenéis aquí un curso de CIPCADMED. Es un curso breve, pero bueno, puede dar un poquito la idea e hincar el diente un poco al programa, ¿no? CIPCADMED. También tenemos de CIPCAD, para los que estéis interesados en CIPCAD, que CIPCAD es el de cálculo de estructuras. ¿Vale? Y CIPCADMED de iniciación. Y luego aquí en el blog, lo que me preguntaba antes Rafael, aquí veis, lo primero que encontramos es el vídeo de introducción de elementos constructivos. Aquí en este artículo tenemos ya el vídeo del seminario que hicimos hace un par de semanas. O sea, que aquí lo podéis ver. A parte de eso, aquí hay un artículo, seminario CIPCADMED, de cálculo de instalaciones, donde hice un poco la presentación de lo que iban a ser estos seminarios. Aquí podéis ver los seminarios que vamos a tener y aquí tendréis, iré colgando el enlace para registrarse. Aquí está el enlace del que estamos haciendo hoy. Entonces, cuando ya se ha concluido, pues quito el enlace y bueno, luego el próximo es el 5 de octubre, pues eso, 5 días antes, una semana antes, no sé. Colgaré aquí el enlace para registrarse y además los que estéis suscritos a la página lo recibiréis en vuestro correo electrónico. ¿De acuerdo? Bueno, un poco veis aquí de qué van a costar los seminarios, pero bueno, a lo mejor hay alguno que hay que dedicarle un poco más de tiempo o un poco menos. Vamos, es un poco flexible, pero lo que sí quiero es ver todos estos aspectos. Y bueno, y sin más, vamos a empezar ya con el tema de H0, H1. Bueno, aquí tenemos el modelo. Podemos ver aquí la plantilla. Y aquí tenemos el modelo que hicimos el otro día. ¿Vale? Este es el modelo sobre el que vamos a seguir trabajando. Lo, ya visteis que lo ajustamos un poco para poder encajarlo en el tiempo que tenemos. Entonces, bueno, lo simplificamos un poco en su momento, ¿no? Vale. Nos tenemos que ir aquí a estudio térmico, que es la primera pestaña que tenemos. Y para comprobar el cumplimiento del H0 y H1 es tan sencillo como darla a calcular. Bueno, entonces, vemos que le hemos dado a calcular y aquí abajo ya vemos los errores que tenemos. Nos dice que la demanda energética de calefacción calculada 45,3 kWh por metro cuadrado y año supera el valor límite de 31,5. Impuesto por el apartado 22111 del CTDB H1 para edificios de uso residencial privado. Que nos está hablando de que nuestro modelo incumple los valores límite del H1. ¿Vale? Que es el que hemos hablado que es la limitación de demanda energética. Asimismo, nos habla que el consumo energético de energía primaria no renovable calculado 71,9 supera el valor límite 66,8. Impuesto por el apartado 221 de CTDB H0 para edificios de uso residencial privado o asimilable. Por lo que el edificio no cumple la exigencia básica H0 de limitación de consumo energético. ¿Qué es lo que hemos hablado? Tenemos, por un lado, que cumplir la H1 que es limitación de demanda energética y la H0 limitación de consumo energético. En este caso no tenemos ningún error en el tema de demanda energética de climatización o de refrigeración, mejor dicho. Aquí simplemente lo único que nos dice es que tenemos un error en la demanda energética de calefacción. En la H0 y H1 que estos dos apartados podemos comprobar el cumplimiento o justificar el cumplimiento con el programa cipk.me. ¿De acuerdo? Pero también lo podemos hacer con el programa HUL, el HULC que es este de aquí, el que tengo aquí. Yo creo que lo podéis ver. Que es el de la herramienta unificada LIDEL Calendal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo procedo yo? Yo lo que hago es intento aproximarme al máximo y si es posible cumplir dentro de cipk.me y luego ya exporto a HUL. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego con el HUL lo que sí que vamos a poder hacer es calcular la calificación energética. Cosa que con cipk.me a día de hoy no es un documento reconocido. ¿Vale? Entonces tenemos que ir a HUL que es un programa del ministerio y que es el documento reconocido para hacer la calificación energética en proyectos. ¿De acuerdo? Porque hay otros programas el C3X y alguno más que nos sirven para la calificación energética de edificaciones existentes. Pero en este caso al ser un edificio nuevo pues tendremos que ir al HUL. ¿Vale? Entonces esto tiene un poquito de miga. ¿De acuerdo? Esto es un poco delicado porque ahora tendremos que ir viendo qué es lo que no cumplimos. Básicamente vamos a tener varios aspectos que tocar. Uno el tema de los aislamientos ¿Vale? Por un lado aislamientos lo que sería la envolvente térmica y luego incluso cuando hay distintas recintos con usos a lo mejor hay recintos que no están climatizados pues ahí también hay elementos de la propia tabiquería que tendremos que ver. Imaginemos tenemos un garaje y al lado tenemos la vivienda. ese elemento que separa garaje y vivienda que no se puede decir que sea que forme parte de la envolvente térmica sino que es un elemento de separación interior pues hay que revisarlo. Tenemos por un lado eso los elementos opacos por así decir. Por otro lado tendremos las carpinterías que las carpinterías en las carpinterías si me hace una pregunta Gilberto si hacemos la adaptación de un local también tenemos que ir a HULC si si está dentro de del listado de elementos que nos hace cumplir el código técnico pues habrá que hacerlo. Pero para eso hay que irse al código técnico ver la H1 bueno la HE perdón donde nos dice en qué casos tenemos que cumplir esto. Hay que verlo ahí. Bueno lo que os decía luego tenemos disculpadme porque es que me acaba de poner un mensaje Javier Salcedo según tengo entendido con el nuevo DBH no es estrictamente necesario usar HULC para justificar H1 y H0 sí efectivamente es lo que acabo de decir H1 y H0 lo podemos hacer cumplir o lo podemos justificar con CIPKMEP ¿vale? en eso no hay problema ¿vale? pero lo que es la calificación energética si hay que ir con HULC entonces como ya vamos a tener que hacer ir a HULC y luego nosotros en HULC haremos la calificación energética pero al final HULC nos va a generar un archivo que en determinados casos son archivos que tendremos que enviar por ejemplo en Castilla y León pues Castilla y León la junta de Castilla y León exige que enviemos ese archivo de HULC que es un archivo XML no me acuerdo exactamente ahora la extensión ¿vale? entonces pues al final para no tener que estar diciendo bueno si esto lo he hecho con CIP pues al final lo suyo es intentar hacerlo con HUL ¿vale? si simplemente tenemos que justificar H1 y H0 pues lo podemos hacer con CIPKMEP sin ningún problema ¿de acuerdo? a día de hoy CIPKMEP no está reconocido para el tema de la calificación energética para H1 y H0 ¿vale? entonces a ver que pierdo el hilo estábamos hablando de los elementos opacos luego las carpinterías ¿de acuerdo? ventilaciones y puentes térmicos digamos que básicamente fundamentalmente esos cuatro aspectos son los que tendremos que cuidar en nuestro proyecto para la justificación para el cumplimiento H1 y H0 ¿vale? son aislamientos carpinterías puentes térmicos y ventilaciones el tema más delicado yo creo de todos es el tema de los puentes térmicos porque los puentes térmicos es un tema que hay que cuidar mucho en obra simplemente nosotros en el proyecto lo podremos hacer muy bien pero si la ejecución no es lo buena que debe ser o no se siguen los detalles que hay que seguir pues entonces ahí pues tendremos un punto débil digamos ¿no? me dice Rafael Martínez que por cuál de estos cuatro aspectos debe uno empezar por tocar para ajustar ¿vale? bueno pues es lo que vamos a ver ahora nosotros digamos que ya de alguna manera en el modelo que hicimos ya tuvimos un poco en cuenta eso ¿de acuerdo? ya fuimos aquí un aislamiento de 12 centímetros que ya empieza a ser un aislamiento interesante ¿no? fuimos a carpinterías carpinterías con unos vidrios también interesantes ¿de acuerdo? vemos que teníamos un 8146 con gas argón y bueno aquí lo vemos aquí debajo lo veis veis que tenemos 0.95 la transmitancia del vidrio y de la carpintería 2.15 ¿vale? tal vez la carpintería esa la podremos bajar un poquito y luego está el tema de puentes térmicos y ventilaciones entonces una vez que hemos hecho esto que hemos calculado y tenemos nuestro resultado vemos que no cumplimos ciertamente no cumplimos por poco ¿vale? porque yo al principio cuando entró todo el tema de H1H0 en 2013 pues claro ibas trabajando un poco como lo estabas haciendo hasta ese momento porque cuando entró el código técnico en 2006 los cumplimientos eran parciales es decir cada elemento tenía que cumplir ahora mismo lo que tenemos es un cumplimiento global ¿vale? en el 2006 donde estaba muchas veces el problema eran las condensaciones intersticiales pero ahora es más el cumplimiento global ¿no? del edificio entonces claro pues eso cuando entró en 2013 pues claro íbamos poniendo pues lo de siempre un aislamiento de 6 etcétera ¿no? entonces en el primer cálculo pues ya la demanda energética imagina que en este caso pues tuviéramos 85 no 45 ¿vale? entonces vamos a ir ya hemos hecho el cálculo y vemos que no cumplimos pues ahora nos vamos aquí a la impresora que es el icono este que es una impresora que es listados y le vamos a decir bueno veis aquí que podríamos ver el cumplimiento del H1 2006 pero ese ahora mismo ya no es de aplicación salvo que tuviéramos a lo mejor un edificio ya anterior ¿no? pero en este caso no lo vamos a ver entonces vamos al cumplimiento del CTDB H1 limitación de demanda energética y le vamos a aceptar bueno pues una vez que estamos aquí ya lo vemos ¿no? vemos que no cumplimos sin embargo lo que os comentaba antes en el tema de refrigeración si cumplimos estamos en 9,39 que es inferior a 15 ¿vale? que es lo que nos exige bueno pues lo primero que vamos a ver es este gráfico ¿de acuerdo? entonces este es un gráfico que de un vistazo vemos donde tenemos nuestros puntos débiles ¿vale? lo marrón son los elementos opacos es decir lo que es la construcción por así decir lo que es la envolvente lo azul es el vidrio ¿no? digamos las carpinterías ¿no? y lo verde es la ventilación bueno lo veis aquí ¿vale? entonces a nosotros ahora mismo nos interesa esto de aquí abajo ¿vale? vemos que lo marrón pues en principio es por donde más pérdidas tenemos y también las ventilaciones entonces ¿qué hago yo? yo voy para abajo y entonces me voy hasta aquí bueno descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo composición constructiva elementos constructivos pesados lo que hemos llamado pues lo opaco o la envolvente térmica digamos sin tener en cuenta las carpinterías ¿no? vemos aquí vemos aquí un resultado menos 17.000 ¿vale? ¿qué es lo que más afecta a este resultado? ¿lo que más suma? bueno pues si empezamos a ver vemos que aquí tenemos menos 1800 que es de la cubierta plana lógicamente porque tiene mucha superficie ¿vale? y aquí vemos también una cosa un dato interesante vemos aquí el forjado sanitario bueno pues el forjado sanitario una vez que hemos visto eso luego lo que hago yo me centro en esta columna ¿veis? la columna la U ¿vale? entonces vemos que la U tenemos pues 0.23 0.23 que bueno que es un está bien 0.40 0.23 0.22 o sea esto del orden de 0.20 está bien ¿no? en principio para un proyecto en esta zona de estas características pero vemos que sin embargo aquí el forjado sanitario tenemos 0.40 o sea ya ahí ya tenemos una pista o sea que este 0.40 este forjado sanitario deberíamos tocarlo ¿vale? si lo tocamos pues conseguiremos reducir este de aquí otra cosa es que luego ya veremos si es suficiente o no ¿vale? seguimos bueno un dato importante que no he dicho antes la transmisión del calor exterior a través de los elementos constructivos pesados que forman la envolvente térmica de las zonas habitables supone 64.6% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente quiere decir que nosotros la transmisión total de la envolvente el 64.6% se debe a los elementos opacos bueno ahora nos vamos elementos constructivos ligeros que llama que son las ventanas y puertas y aquí vemos que es el 20.5% ¿vale? 64.6% 20.5% bueno pues estamos del orden de 85% ¿no? más o menos bueno pues 85% y claro nos falta el 15% bueno pues aquí lo tenemos el 14.9% se debe a los puentes térmicos ¿de acuerdo? entonces ya tenemos ahí las pistas ¿no? tenemos pistas de por dónde va el tema bueno ¿qué vamos a hacer primero? ¿qué es lo que yo haría primero? vamos a tocar esto que hemos dicho ¿no? del forjado sanitario vamos a tocarlo vamos a intentar llegar a ese 0.20 ¿vale? a ver qué sucede bueno pues vamos a cerrar veis que todavía solo me he centrado en la H1 si me dice Rafael que respecto a las ventilaciones si respecto a las ventilaciones luego lo veremos ¿de acuerdo? vale porque las ventilaciones por norma nos exigen 0.63 renovaciones por hora luego también nosotros podremos poner equipo de insalubridad equipo de ventilación pero bueno este tema lo veremos después ¿de acuerdo? bueno pues lo primero que vamos a hacer vamos a tocar nos vamos aquí forjado entre pisos solera forjado sanitario ¿veis? bueno pues claro evidentemente aquí tenemos un forjado sanitario 0.32 hay que ver también revestimiento del suelo bueno veis que ahí no hemos puesto tampoco ningún aislamiento entonces vámonos eso forjado sanitario vamos a darle a editar aquí editamos aquí entonces aquí cuando editamos un material o un elemento porque esto no es un material es un elemento constructivo tenemos dos opciones una de ellas sería editar entramos aquí y definimos ¿no? tenemos ya forjado sanitario pero nosotros lo que vamos a hacer nos vamos aquí a descripción cuando veáis en la descripción esta etiqueta significa que este material viene directamente del generador de precios ¿vale? lo hemos que en definitiva es esto ¿no? digamos esto pertenece al generador de precios ¿qué ventaja tiene esto? que nosotros luego podríamos sacar las mediciones las mediciones de nuestra de nuestro edificio pero como nosotros queremos hacer algo diferente a lo que viene el generador de precios porque no siempre se va a ajustar a lo que nosotros necesitamos pulsamos aquí y tenemos dos opciones descripción editable vinculada al generador de precios o descripción editable ¿qué significa la primera opción? la primera opción significa que nosotros vamos a editar ese elemento lo vamos a modificar y cuando saquemos las mediciones podemos sacar las mediciones y el programa nos va a decir o sea las mediciones en Arquímedes quiero decir y el programa nos lo va a dar pero tenemos que tener en cuenta que ese elemento no es exactamente del generador de precios y otra opción sería descripción editable que nosotros lo editamos como queramos y lo modificamos pero ese elemento no aparecerá en Arquímedes ¿vale? aparecerá en mediciones cuando saquemos una descripción de todos los elementos constructivos en Word y podremos saber los metros cuadrados que tiene pero no nos va a sacar automáticamente las mediciones y presupuesto entonces bueno vamos a dejarlo en la primera opción forjador sanitario bueno lo vamos esta descripción la vamos a borrar porque ya no va a ser la de generador de precios y le vamos a incluir un aislamiento ¿vale? le vamos a poner le damos aquí podemos en disposición capas superiores y también lo podríamos hacer en capas inferiores en principio lo mejor sería en capas inferiores ¿vale? porque si conseguimos que el aislamiento esté por la parte exterior será mejor pero claro habrá un poco de dificultad técnica ¿no? habría que verlo habría que valorarlo nosotros lo vamos a hacer en las capas superiores que bueno las capas superiores también tiene algunas ventajas ¿no? porque podremos a lo mejor si lo ponemos en la capa superior le podremos dar continuidad al aislamiento horizontal con el vertical entonces hay que valorarlo y en este caso vamos a descripción del material y veis aquí que tenemos varias opciones vamos a utilizar la primera ¿por qué? porque la primera opción son materiales que vienen ya de la biblioteca de Hull entonces nosotros cuando instalamos el programa Hull ya esto nos aparece aquí y vamos a poner un XPS 0025 por ejemplo vamos a ponerle 6 centímetros ¿vale? y ya lo tenemos veis ahora que la U ha bajado a 0.17 a ver que me hace una pregunta Rafael me pregunta Rafael que si los nuevos elementos editados los puedo incluir de alguna forma en el generador de precios lo que puedes hacer es coger un elemento propio del generador de precios pero a lo mejor ese elemento no te interesa por cualquier circunstancia ¿vale? bueno nosotros tenemos ya una U de 0.17 vamos a aceptar vamos a editar vamos a editar a ver que ha sucedido ¿veis? que ya lo he modificado porque lo bueno que tenemos es que nosotros si modificamos un elemento ya nos lo modifican en todos los elementos es decir si yo quiero modificar este cerramiento de aquí simplemente bueno o lo selecciono o aquí la biblioteca que nos hemos generado si yo modifico este elemento ya me lo modifica en todos los que son ese elemento ¿de acuerdo? o sea no habría que ir uno por uno ¿vale? me pregunta Rafael que si que lo decía por ampliar la base de generador con más soluciones ad hoc y elegirlas no yo creo que no vas a poder yo creo que no vas a poder ¿de acuerdo? eso yo lo que hago es me genero este elemento vinculado al generador de precios y lo que sí sé es que luego cuando yo haga esa exportación a Arquímedes ese elemento lo tengo que revisar ¿vale? bueno pues ya hemos hecho esa modificación del forjador sanitario y le vamos a calcular otra vez bueno pues veis que seguimos sin cumplir ahora mismo ya cumplimos la H1 ¿de acuerdo? ya H1 la cumplimos y lo que no cumplimos es la demanda energética veis aquí la demanda energética de calefacción calculada supera el valor límite no perdón perdón lo que cumplimos es la H0 lo que no cumplimos es la H1 ¿vale? normalmente el H0 es más fácil de cumplir que el H1 esto es habitual o sea que llegas a cumplir el H1 y no el H0 o sea que estamos como antes lo único estamos como antes pero estamos más cerca de cumplir ya entonces nos vamos otra vez aquí y a ver qué pasa bueno bueno veis aquí lo primero bueno esto no se aprecia mucho porque bueno no hay que irse a los números vamos a ver primero qué ha pasado veis que el forjado sanitario veis la U020 teníamos 0.17 pero bueno por el cálculo al final sale 0.20 y lo hemos rebajado a la mitad pero seguimos sin cumplir o sea que algo sucede algo está sucediendo lo único ahora si recordáis antes el porcentaje debido a los elementos constructivos pesados eran del 64% casi 65 creo recordar y ahora es el 58 o sea que algo hemos bajado o sea que aquí esto ha subido un poquito porque antes creo que era 20 y los puentes térmicos 17.5 vale pues ciertamente aquí pues hombre podríamos tocar algo pero parece que está todo bastante bien o sea el orden de no sé de la U pues más o menos es correcto ¿no? podríamos incluir más aislamiento pero llega un momento que incluir más aislamiento no nos va a hacer cumplir entonces vamos a intentar tocar veis que aquí si tenemos un poquito de margen en las carpinterías vale 250 si parece mucho esto ¿no? para las carpinterías y luego habría que ver el tema de los puentes térmicos los puentes térmicos como digo es un poquito delicado pero bueno vamos a ir vamos a ver las carpinterías primero ¿de acuerdo? bueno pues nos vamos a ir ahora a carpinterías la puerta ¿qué pasa con la puerta de entrada? si veis pues es que suele ser un punto un punto débil la puerta veréis aunque aquí la verdad que tiene menos veis que tiene menos que el resto normalmente la puerta de madera tiene tiene más pasa que claro es que el 2,5 es muy alto ahora mismo estamos en carpinterías habitualmente de 1,3 1,4 una carpintería que esté bien una carpintería con rotura de puente térmico que esté bien tampoco que sea exagerado pero vamos que pueda estar en 1,3 1,2 incluso 0,9 ¿vale? si es cierto que ahí el vidrio manda mucho ¿no? pero el vidrio que hemos puesto es un vidrio también interesante ¿vale? entonces vamos a ir a la carpintería y lo único que aquí como no la he introducido yo muy bien pues a lo mejor me toca ir una a una bueno tampoco hay muchos tipos ¿no? entonces vamos a a ver vamos a ir primero vamos a editarla a ver qué opciones tenemos vale con rotura de puente térmico aquí tiene 1,1 esta está bien a ver compacto térmico vale bueno pues yo ¿qué es lo que hago yo habitualmente? me dice Rafael que si los factores de sombra propios voladizo voladizo y cornisa se influyen los valores de transmitancia de la carpintería en los valores de transmitancia no influye se influye en la energía que va a entrar dentro ¿vale? a ver si me explico la transmitancia es un valor propio de la carpintería otra cosa es que esa carpintería esté a una fachada que le esté dando el sol y que no haya ningún elemento que lo proteja pero la transmitancia como tal es propia del elemento ¿no? ¿de acuerdo? si quiere decir que se afecta al cálculo de cumplimiento H1 sí claro que afecta sí efectivamente si nosotros tenemos una carpintería imaginad que tenemos aquí una carpintería enorme ¿sabes? imaginad que tenemos aquí un ventanal enorme que da al sur claro tendremos dificultades para el cumplimiento de refrigeración incluso para el de calefacción también si la transmitancia no es no está bien ¿no? porque al fin y al cabo lo que sí que tenéis que tener claro que los puntos débiles en una envolvente van a ser esos elementos los 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 huecos ¿no? me dice Carlos si se disminuye el tamaño y número de ventanas claro lógicamente al final estamos hablando de una carpintería muy buena daros cuenta que estamos hablando de una carpintería muy buena a lo mejor de una U bueno esta no es muy buena ¿vale? aunque bueno aquí tiene U uno veinticuatro bueno imaginad uno veinticuatro y estamos hablando que el que la el la el cerramiento es cero veintidós o sea imaginad o sea de qué manera influye ¿no? pero también al revés es decir en en o sea hay una mayor entrada de 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 luz solar ¿no? de energía ¿vale? entonces todo eso hay que valorarlo ¿vale? bueno pues lo que vamos a hacer yo lo que lo que os comentaba que yo lo que hago es vamos a coger descripción editable y aquí ponemos ventana avisagrada practicable bueno pues dejamos esto así ¿y qué hago? me voy a una tabla me voy a una tabla de de carpinterías de una determinada casa y esa casa nos dirá pues mira esta carpintería tal tiene un coeficiente de transmisión de 1,1 perdón vale hay que ponerlo con punto vale y vamos definiendo me dice Joaquín que si no se ha especificado una orientación del edificio sí, sí se ha especificado ahora ahora lo muestro vale vamos a editar esta también y le vamos a poner lo mismo vale ya digo que esto es esto lo que hay que hacer es un catálogo o en una página web de una de una casa de carpinterías y ver las especificaciones en base a la carpintería que seleccionemos vale si vemos que la carpintería que no hemos seleccionado que hemos seleccionado no es muy buena pues habrá que cambiarla o tomar alguna otra medida ¿no? bueno pues vamos a y 1,1 vale aceptar aceptar y le damos a aceptar pues ya hemos cambiado las carpinterías me decía Joaquín disculpad un segundito me decía Joaquín el tema de la orientación aquí veis aquí al lado de veis que pone orientación nosotros hemos dejado por defecto la que viene pero nosotros podemos poner la orientación que queramos ¿de acuerdo? entonces hay que tenerlo en cuenta nuestra fachada sur es esta de aquí y la norte es la de allí vamos a darle a cálculo otra vez bueno pues seguimos incumpliendo creo que poco se ha notado ya llega un momento que que por más que se trabaje es complicado ya los saltos son pequeños vamos a darle aquí pero bueno recordad que empezamos con 45 ya vamos por 36 entonces todo esto hay que ir viéndolo perdonad ¿dónde se visualiza la orientación actual? pues aquí aquí abajo lo que pasa es que me sale muy pequeñito bueno veis aquí esto de aquí es el norte ¿vale? aquí lo veis en pequeñito ¿veis? vale pues ya lo tenemos vale ya tenemos esto entonces bueno vemos que sí que por mucho que toquemos aquí en las ventanas veis que tampoco significa mucho ahora aquí las ventilaciones empiezan a mandar por otro lado también tenemos el tema de los puentes térmicos que no lo hemos tocado que supone un 18,4% ¿vale? este es un tema delicado el tema de los puentes térmicos suele ser conservador lo que nos viene por defecto y ahora vamos a ver este tema de los puentes térmicos el tema de la ventilación lo vamos a dejar para el final ¿de acuerdo? bueno pues vamos a parámetros térmicos y aquí bueno aquí me tenéis que disculpar porque en esta licencia no lo tengo ¿veis? análisis numérico de puentes térmicos lineales en otra licencia que tengo sí sí tengo esta opción y ya automáticamente lo calcula el programa ¿vale? como no tenemos esta opción aquí pues vamos a ir a definición manual del coeficiente de transmisión térmica lineal entonces iríamos definiendo todo esto ¿vale? ¿veis que por defecto hace 0.50 1 0.50 bueno pues estos son valores excesivamente conservadores ¿vale? vamos a ir a suelos en contacto con el terreno en principio de eso no tenemos pero bueno vamos a vamos a ver cómo lo haríamos ¿vale? suelos en contacto con el terreno con continuidad entre aislamiento de fachada y de solera suelo en contacto con el terreno sin continuidad y sin aislamiento en fachada bueno pues nosotros vamos a poner la primera opción es lo que os decía antes nosotros si ponemos el aislamiento por encima lo que pasa que en este caso está hablando de suelos en contacto con el terreno no está hablando de forjado sanitario podríamos darle continuidad a lo que es el aislamiento que está encima del forjado con el aislamiento que tenemos luego en en el cerramiento ¿no? solo le podríamos dar continuidad digamos que podríamos el el espacio el espacio interior lo podríamos rodear ¿no? en todos los sentidos ¿no? en tres dimensiones con aislamiento vamos a dejar este forjado inferior en contacto con el aire exterior vale pues este es el que nos interesa ¿no? ¿veis? con aislamiento sobre el forjado con continuidad entre aislamiento fachado y forjado vamos a dejar este y veis que ahora ya es 0.20 antes era 0.50 frente de forjado bueno pues este también es otro detalle tipo nosotros le tenemos que dar si queremos evitar los puentes térmicos le tendremos que dar continuidad al al cerramiento me dice Rafael que el forjado sanitario no es un forjado en contacto con el aire exterior pues como lo quieras ver yo entiendo que sí con el que es un es un elemento que está en contacto con el exterior pero bueno es un poco un matiz eso ¿vale? si no lo consideramos así en este caso no tendríamos ninguno ¿de acuerdo? porque creo que no tenemos ningún voladizo ¿vale? bueno vamos a tenemos frente de forjado con continuidad o sin continuidad esto es importante esto esto es detalle constructivo ¿vale? si nosotros le vamos a dar continuidad al aislamiento en el frente de forjado pues tendremos esto si le damos veis aquí abajo 0,08 si le decimos que no 0,70 ¿vale? entonces hay que verlo bien hay que ver bien el detalle que vayamos a hacer yo nosotros las últimas ya lo hacemos lo hacemos en lo hacemos así ¿de acuerdo? nosotros los últimos disculpad es que estaba leyendo ya los últimos proyectos ya intentamos como podamos darle continuidad al aislamiento de fachada ¿vale? me dice Rafael que cree recordar que el gráfico de CTE H1 no recoge así pues puede ser puede ser Rafael ahora mismo no me acuerdo no tengo la memoria gráfico tendría que mirarlo dice Cesario que es un elemento constructivo sobre un espacio no calefactado que es el que queda entre dicho forjado y el terreno pues mira entonces está claro ¿vale? no sería exactamente en contacto con el exterior ¿vale? bueno pues frente de forjado cubierta plana vale cubierta plana con continuidad entre el aislamiento de fachada y el de cubierta esto ya son temas de detalles son complicados ¿vale? son detalles complicados pero bueno vamos a entender que sí que lo hemos hecho así ¿de acuerdo? son detalles complicados cuando tenemos el aislamiento exterior pues es más fácil llegar a esto ¿no? pero bueno ya digo que esto es construcción pura y dura esto es el detalle constructivo esquina saliente bueno este es fácil ¿vale? esquina entrante pues lo mismo digamos esto lo que sí que vamos a tener continuidad la esquina el aislamiento ¿de acuerdo? y bueno esto ya al phaser pues esto ya sí que es más delicado a ver cómo conseguimos dar continuidad al aislamiento de fachada y la carpintería ¿vale? bueno pues esto sí que es complicadillo ¿no? pero bueno vamos a vamos a suponer la opción segunda ¿de acuerdo? que dice al phaser es sin continuidad entre el aislamiento de fachada y la carpintería sin gran separación entre ambos elementos ¿vale? le damos a aceptar y aquí igual dintel pues todo esto con continuidad sin continuidad capialzado de pvc madera con aislamiento sin aislamiento los capialzados son son los elementos donde aquí en España ponemos la la persiana ¿de acuerdo? sé que en otros países no se utilizan persianas pero aquí sí bueno pues vamos vamos a dejar este veis que es muy alto ¿no? pero vamos a ver qué pasa y las jambas pues igual vamos a dejar este bueno esto ya digo que tendríamos que entrar en el detalle del proyecto vamos a aceptar y vamos a darle a calcular bueno pues veis que no hemos conseguido nada ¿vale? bueno llegados a este punto pues tendríamos que seguir trabajando y es cierto que aquí hay veces en las que no no conseguimos vamos a tocar un momento estos puentes térmicos últimos que hemos puesto y los vamos a bajar ¿vale? vamos a dejar este y este a ver qué pasa bueno veis que no ha bajado nada esto vale bueno pues ¿qué opciones tenemos? una opción que nosotros utilizamos habitualmente y que simplifica mucho esto es la opción de poner un recuperador de calor ¿vale? para ello nos vamos aquí a obra datos generales y la primera opción de todas H1 2013 le vamos a decir que tenemos unidades de recuperación de calor ¿vale? las unidades de recuperación de calor dependiendo de la casa alguna nos dice que llegamos a tener un rendimiento del 95% si no conocéis lo que es la recuperación de calor tengo algún artículo aquí en el blog a ver vale a ver aquí está bueno aquí tenéis uno este sería el ejemplo de un recuperador de calor que bueno no no es muy sofisticado pero vamos en definitiva lo que lo que hace ese elemento lo que hacemos es centralizamos las ventilaciones en este elemento y lo que conseguimos es que parte del calor del aire que extraemos que extraemos parte de ese calor se ceda al aire que introducimos ¿vale? nosotros cuando ventilamos extraemos aire e introducimos aire entonces con este elemento lo que hacemos es conseguimos que parte de ese calor que perdemos lo calentamos de alguna manera el aire que introducimos bueno yo conozco la marca siber la marca sender hay varias marcas y estas marcas bueno en concreto es que estoy aquí leyendo uno y este nos habla de un 95% de rendimiento vale vamos a poner 92 no me acuerdo ahora si 95 o 92 le vamos a aceptar vamos a aceptar y calculamos bueno ya cumplimos si dice intercambiador de calor si es un intercambiador de calor dice Carlos si es eso se llama recuperador de calor pero es un intercambiador como otro cualquiera ¿no? nada más que pues eso como un radiador de un coche vale entonces el ahora ya vemos que cumplimos ¿veis? ahora estamos en 1146 es decir que todo esto que hemos hecho todo ese trabajo que hemos hecho de ir tocando los elementos opacos ventanas puentes térmicos si ponemos si ponemos un recuperador de calor pues mirad hasta donde llegamos ¿de acuerdo? o sea que que podemos conseguir más simplemente tocando ahí ¿no? y ahora veis si recordáis la gráfica en la gráfica se veía claramente que la zona marrón y la zona verde eran prácticamente iguales ¿vale? y ahora veis que la zona marrón por así decir de elementos opacos bueno básicamente es que la zona verde se ha reducido muchísimo ¿vale? aquí es diferente pues estos son los meses de verano ¿vale? pero bueno veis veis que ahora cumplimos ¿de acuerdo? dice Rafael que por qué no afecta el verano en realidad sí debe afectar sí debería afectar ¿vale? lo que pasa que yo creo que aquí como no le he puesto datos generales yo creo no sé si le he puesto únicamente a ver en realidad sí debería debería tener un funcionamiento similar porque nosotros de alguna manera refrigeraríamos el aire que introducimos ¿vale? pero bueno yo ahora estoy el martes que viene tengo una reunión con la gente de Zender y me van a explicar un nuevo recuperador que tienen y me explicarán todo esto o sea que en la próxima si queréis me lo recordáis y os lo comento ¿vale? y bueno en principio nada más vamos aquí al H0 vemos que cumplimos también ¿de acuerdo? y ya habríamos cumplido H0 H1 con Cipecam ¿vale? me dice Rafael que si para ventilación no forzada hay recuperadores pues lo desconozco yo los recuperadores que que conozco son estos o sea ventilación no forzada no lo sé no lo sé cómo se podría hacer ¿vale? porque al final con el recuperador de calor nosotros lo que vamos a hacer es centralizar el la ventilación ¿vale? en ese gráfico todos los colores parten de la línea horizontal no sé a qué te refieres Javier ah, no, 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 no perdón Javier no, es acumulado es acumulado es decir que uno se pone encima del otro no parten de la línea horizontal ya, ya te entiendo dice del H1 entendido ¿vale? si me dice que le pregunta a los comerciales si se lo preguntaré me lo voy a apuntar y el el martes tengo la reunión con los de Zender estos de Zender la verdad es que tienen cosas interesantes si queréis verlo mirad Zender igual que los de Shiver ¿no? Shiver también a ver que lo he puesto mal bueno veis aquí soluciones edificios residenciales y veis esta máquina que es lo que quiero que me expliquen ¿vale? veis aquí recuperación de calor de hasta el 95% ¿vale? entonces es lo que me van a explicar a ver si hay aquí alguna productos y sistemas ¿veis? ventilaciones ¿veis? aquí se ve un recuperado de calor bueno es que la verdad es que la página no es lo mejor que tienen bueno aquí lo veis ¿no? el esquema sería este ¿vale? tienen aquí un lo centralizan todo aquí en esta máquina de aquí ¿veis? aquí se ve muy claro se ve el aire que entra que sería el verde el aire que sale que es el marrón y luego el rojo y el amarillo ¿no? el amarillo es el aire que se extrae siempre se extrae de los cuartos húmedos y a ver si puedo salir aquí ¿veis? sí pero este gráfico yo no lo entiendo ah vale vale se impulsa se extrae de los cuartos húmedos y se impulsa en las zonas secas ¿no? que sería dormitorio y salón ¿de acuerdo? este gráfico está muy bien lo veis que lo explica lo explica muy bien ¿no? me dice aquí Javier Salcedo ¿no crees que al final habrá que instalar casi remedialmente recuperadores de calor en un futuro próximo? ¿por aquello de las viviendas de consumo casi nulo? sí yo creo que es una buena solución lo único que para que eso funcione la casa tiene que estar muy bien aislada también entonces porque y las carpinterías tienen que ser muy buenas ¿sabes? porque si no si tenemos no sé en una casa a lo mejor que no esté bien aislada y con buenas carpinterías pues si tienes si tienes si son permeables esas carpinterías pues bueno vale a ver me dice José Valentín si cambias a otra provincia más al norte en Galicia y miras como sale sí vamos a cambiarlo nosotros recuperadores de calor ya estamos poniendo en muchos proyectos vale además es que el ahorro es increíble si dice necesario que tendrán que ajustarse los precios como todo si yo por eso quiero hablar con Zender vale de hecho yo tengo la reunión con Zender porque me estoy haciendo mi casa y entonces quiero ver cómo es este sistema porque este sistema centralizando digamos que ya hay sistemas que el propio recuperador de calor también puedes aportarle temperatura vale entonces lo tengo que estudiar bien porque a lo mejor incluso para ya calefacción y todo centralizarlo ahí hemos hecho nosotros hemos hecho unas viviendas en Toledo en el casco histórico y la verdad es que son viviendas muy pequeñas vale muy compactas y se ha utilizado un sistema así no es de Zender yo creo que recordar que no es de Zender creo que es de Siever y si se le da un aporte de calor a ese aire en el propio recuperador de calor y con esa calefacción le vale si me dice a ver es que tengo muchas preguntas aquí la primera José Valentín si cambiamos a una provincia al norte vale pues vamos a ver nosotros aquí en obra datos generales a ver dónde lo cambiaba esto a ver porque eso nunca lo he hecho a ver datos generales aquí aquí emplazamiento aquí está vale vamos a poner en orense por ejemplo aceptar y en orense vale y le vamos a calcular bueno me comentaba Rafael el tema de sombra de edificios próximos y las propias no afecta si si aquí nosotros bueno veis aquí que cumple y probablemente en Galicia en esa zona bueno va bien 31,5 probablemente incluso a lo mejor no deberíamos ir a tanto aislamiento no lo sé habría que empezarlo desde el principio bueno lo que decía que el tema de los edificios próximos nosotros aquí veis aquí edificios próximos y otros obstáculos vale y lógicamente afecta claro no es lo mismo tener esta vivienda en una parcela digamos independiente sin elementos que arrojen sombra ni nada de eso que tenerla por ejemplo en un casco histórico entonces nosotros podremos dibujar edificios próximos y otros obstáculos podemos decir mira tenemos aquí enfrente un edificio de 15 metros de altura y lo dibujamos vale y luego tenemos otro de 6 que está aquí vamos aquí 3D y ahí lo tenéis vale entonces esto se tiene en cuenta a la hora del cálculo o sea el programa lo tiene en cuenta vale lo voy a borrar y luego tenía otra pregunta bueno pues lo mejor así este para que dé sombra hay que estudiar cada caso cada proyecto es distinto entonces si tenemos un edificio enfrente pues hay que ponerlo lógicamente ah al este al este para que dé sombra aquí en España la peor orientación es la oeste por lo menos aquí en el centro de la península es la oeste vale porque los en verano ese sol es muy difícil combatirlo vale si tienes una orientación oeste el verano ese el sol de por la tarde es complicado vale la orientación este sureste es casi mejor vale pero bueno para eso están los parasoles están las mallorquinas están las persianas y está todo vale para un control solar de hecho a mí personalmente las mallorquinas me parece mejor solución que una persiana porque las persianas al final por mucho que tengas un compacto térmico también es un punto débil vale a mí no personalmente las persianas no me gustan pero es lo que se pone siempre bueno y ya vamos a ver lo último vale lo último que me parece interesante que no sé quién lo ha preguntado a ver si Rafael que cómo exportamos ahora a Hulk bueno pues vamos a dar a guardar pero voy a cambiar el emplazamiento creo que teníamos Madrid no me acuerdo o son seca no sé porque este yo creo que si lo pusimos son seca porque este esta casa estaba en son seca gracias Joaquín me confirma que son seca vale pues ahora ya cuando lo tenemos pues nos vamos a ir a bueno una cosa interesante antes de nada que lo hemos hablado en varias ocasiones pero al final no lo he mostrado aquí Arquímedes veis aquí en Arquímedes y le decimos que nos nos exporte la medición vale y veis aquí una cosita que es lo que hemos hablado antes la descripción introducida para tipos de carpintería no incluye los datos necesarios para la medición y por tanto no se incluirá en el presupuesto de obra porque como lo hemos editado vale y no lo hemos editado vinculado al generador de precios pues nos dice oye que sepas que esto no lo voy a incluir vale vamos a aceptar y vamos a irnos a aquí vale bueno y aquí tenemos toda la medición de acuerdo vamos a ver yo esta medición pues no la tomo como doma de fe vale así como la que obtenemos en las instalaciones sí salvo que haya que hacer algún retoque esta medición yo la utilizo para tener una base vale pero luego la reviso la reviso porque no es exacto el otro día uno de vosotros yo creo que era José Valentín que por cierto creo que estabas en el grupo con mi mujer del Master Bean verdad y me comentaba a la hora de introducir de introducir los cerramientos si introducíamos la línea exterior la línea media la línea interior entonces claro pues todas esas cosas hay que tener cuidado entonces yo os recomiendo que si sacáis la medición está muy bien porque viene muy bien y y además nos sirve de de planilla para no olvidarnos nada pero que la reviséis de acuerdo así como las instalaciones no salvo que haya que retocar algo en esto pues si os recomiendo que luego lo reviséis bien la medición la de instalaciones también pero bueno pero esas sí que están bien vale bueno pues tendríamos esto y ahora vamos a exportar al Hull entonces ¿cómo se exporta Hull? vamos aquí y tened en cuenta una cosa vamos a exportar a Hull pero no vamos a poder conseguir la calificación energética ¿por qué? porque no tenemos sistemas de calefacción y sistemas de producción de ACS simplemente vamos a exportar a Hull para calcular el H1 y el H0 cuando tengamos ya la climatización energía solar etcétera entonces ya sí podremos exportar a Hull con instalaciones vale entonces vamos a Hull veis que aquí lo pone Hull sin incluir la instalación vamos a aceptar antes de nada antes de de seguir esta versión de Hull es de julio vale a mí me ha dado algún problema tengo la anterior de marzo y esa me funciona mejor o sea este programa es un poco especial vale bueno aquí nos dice que si queremos exportar a Hull completo o simplificado nos recomienda simplificada bueno pues yo os recomiendo completa vale os recomiendo completa tarda un poquito más pero pero se reduce los errores vale no es la primera vez que exporto en simplificada y al final bueno como bien sabe Raúl que le tengo por aquí y luego tienes que al final que exportar en la completa vale ¿qué pasos hay que seguir aquí? bueno vamos a hacerlo voy a hacer los pasos no me voy a parar en el cumplimiento ¿de acuerdo? pero nosotros una vez que exportamos a Hull antes de nada o sea no podemos dar a calcular porque no tenemos calculados los puentes térmicos entonces vamos aquí al lápiz este y nos vamos aquí a base de datos y aquí en puentes térmicos le vamos a recalcular pero veis que esto está mal o sea estos de puente térmico no es no es real nosotros no teníamos 0.63 en frente forjado creo que era 0.08 vale tendríamos que ir revisando esto pues aquí igual 0.08 esquinas exteriores interiores bueno esa vamos a dejarlo así este y en este como bien habéis dicho antes Cesario y Rafael lo habéis dicho bien si os dais cuenta no hay longitud de puente térmico porque efectivamente no tenemos forjados inferiores en contacto con el aire vale que es lo que decíais vosotros antes de acuerdo vale pues vamos a seguir al feiza bueno pero no sé no sé de qué orden estábamos hablando pero vamos vamos a tendríamos que ir corrigiendo esto que se hace rápido eh tampoco son muchos pilares en realidad no tenemos y suelos en contacto con el terreno aquí si nos ha considerado el suelo es en contacto con el terreno vale vamos a aceptar cerramos guardamos cerramos aquí y le damos a calcular esto tarda un ratito y la calificación energética para qué os voy a contar pero bueno a ver el problema no es que tarde un poco el problema es que si no cumple tienes que ir tocando otra vez calculando otra vez entonces pues te puede llevar una mañana y a veces no lo consigues hay que ir viendo todo eso recordad que en el en el cipcadmed no cumplíamos porque ahora aquí no nos tiene en cuenta el recuperador de calor ¿de acuerdo? en el cipcadmed cumplíamos con recuperador de calor pero eso aquí no lo tiene en cuenta para que lo tengan en cuenta tenemos que hacer una serie de cosas que ya os lo explicaré en otra ocasión bueno veis que no cumplimos ¿de acuerdo? entonces pues refrigeración sí y calefacción no cumplimos por muy poquito ¿vale? entonces habría que ir básicamente aquí lo que hay que ir revisando son los puentes térmicos si nos vamos aquí puentes térmicos habría que ir revisando esto luego también podemos revisar el tema de vidrios ¿veis aquí? esto ya sería para pues para un seminario de de varias ¿no? varias ocasiones porque esto aquí podemos editar podemos modificar el factor solar ¿vale? porque pues eso que consideremos que tenemos las persianas o tendríamos que ir tocando cada uno de estos ¿vale? y y echar un rato ¿vale? eso en otra ocasión si queréis lo vemos no sé el próximo seminario a ver de qué era ah bueno ¿veis? estudio térmico 3 pues mira si queréis como es calificación energética con Hull me viene muy bien en ese seminario no vamos a poder ver la calificación energética si dice Iván que las las puentes térmicos en Cipe se daban en kilocalorías y en Hull en vatios si ahora lo vemos Iván eso bueno lo que os decía en la próxima vamos a ver lo de la calificación energética con Hull pero eso está mal no vamos a poder ver la calificación energética lo que vamos a poder ver es la H0H1 ¿vale? porque calificación energética hasta que no veamos climatización no lo vamos a poder ver ¿vale? si me da tiempo voy a introducir el pasa es que hay que introducir consumos y todo bueno si me da tiempo voy a introducir el tema de los radiadores para que podamos ver la calificación energética con Hull ¿vale? intentaré tenerlo para la próxima y aunque luego tengamos que repetir la introducción de los radiadores ¿de acuerdo? vale me comentaba Iván que los puentes térmicos venían en kilocalorías en Cipe y en Hull en vatios bueno eso lo podemos cambiar aquí a ver unidades vale es que yo aquí tenía kilocalorías si lo pongo en julio ya nos aparecerían vatios ¿vale? vamos a ir a verlo ¿veis? aquí aparecen ya en vatios ¿de acuerdo? ¿lo has visto Iván? vale nosotros hay que tener cuidado con eso no es la primera vez que me dice un compañero que no le coinciden las cargas térmicas y es simplemente por esto porque lo suyo es trabajar en julios pero bueno sabéis que las kilocalorías pues están a la orden del día en las calderas y en todo bueno pues nada muchas gracias y y nada espero que os haya resultado interesante a mí me parece que es un tema muy interesante complejo sobre todo porque luego la plasmación en en la obra ¿no? es lo más complicado yo creo pero hay que hacer luego un seguimiento muy bueno de la obra ¿no? y nada más muchas gracias y nos vemos dentro de un par de semanas ¿de acuerdo? gracias a todos ya sabéis gracias Carmel ya sabéis que lo colgaré esto pues cuando tenga un hueco el problema es que ando siempre a tope ¿no? entonces intentaré a ver si lo puedo colgar lo antes posible ¿vale? bueno muchas gracias gracias y buenas noches gracias Raúl Carlos mira Carlos si te vas a la página icct.com te vas a blog ¿vale? este que pone vídeo de introducción de elementos constructivos es el segundo seminario y aquí tienes el primer seminario ahí lo puedes ver ¿de acuerdo? de nada venga buenas noches y nos vemos la próxima gracias 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 por ver el video.